No se que me diste que mi mente insiste en pensar en ti 24 7 No se que me diste que a mi mente invadiste tal vez tu lo quisiste yo no se baby No se que me diste que mi mente insiste en pensar en ti 24 7 No se que me diste que a mi mente invadiste tal vez tu lo quisiste yo no se baby Me traes en desvelo arrastrando el suelo como perro en celo Te veo y me elevas hasta el cielo me mantienes en vuelo Si no te miro aterrizo en el lodo me siento rechazado como pasimudo Y ni modo tu eres la sustancia que le da mi vida a todo Me junto con el bolo ya no pongo pa los pomos aunque me llamen todo Desde que apareciste ya no estoy cholo ni mal acompañado Eso si bien tumbado sureño apasionado por ese par de ojos y cuerpo de antojo Contigo me hago viejo del mal en mi mente has causado un desalojo Tu me pones mas loco 24 7 contigo eso se me hace poco No se que me diste que mi mente insiste en pensar en ti 24 7 No se que me diste que a mi mente invadiste tal vez tu lo quisiste yo no se baby No sé qué me diste, que mi mente insiste en pensar en ti, 24-7 No sé qué me diste, que a mi mente invadiste, tal vez tú lo quisiste, yo no sé, baby Hey sexy mama, ya no encuentro la calma, la llama de mi alma, te llamas en mi cama Una dama, pasión que se derrama, 24-7 por toda la semana Con tu sexy ligueo, quitártelo yo quiero, tu piel y mi cuero, mami yo te encuero Adueñarme de tus sueños, es lo que más quiero, guerrero apasionado, de ti enamorado Oye loca, tu boca me provoca, tus manos cuando me tocan, yo siento, presiento, momento de aquellas Contigo morena, tu cuerpo en la playa, la arena, imagínate la cena No sé qué me diste, que mi mente insiste en pensar en ti, 24-7 No sé qué me diste, que a mi mente invadiste, tal vez tú lo quisiste, yo no sé, baby No sé qué me diste, que mi mente insiste en pensar en ti, 24-7 No sé qué me diste, que a mi mente invadiste, tal vez tú lo quisiste, yo no sé, baby No más con tocarte Me elevas hasta amarte, todo quisiera darte Hacerte mi mujer, tener todo tu ser Hasta el amanecer, seven days Amarte como el dinero aumentado, star face Sigo siendo tu rey, y no te ando cuenteando Yo soy ley, como ves, cholero enamorado De tu linda face, y tu forma de ser Que me hace enloquecer Que me diste, que lo cursi en mi Despertaste y mi mente invadiste Tal vez tu lo quisiste Yo sé que me diste, que mi mente insiste En pensar en ti, 24-7 No sé que me diste, que a mi mente invadiste Tal vez tu lo quisiste, yo no sé, baby No sé que me diste, que mi mente insiste En pensar en ti, 24-7 No sé que me diste, que a mi mente invadiste Tal vez tú lo quisiste, yo no sé, baby I didn't know that life would be so hard to keep some type I didn't know that life would be so hard to keep some type I didn't know that life would be so hard to keep some type I didn't know that life would be so hard to keep some type I didn't know that life would be so hard to keep some type